Los que damos la cara somos nosotros cuatro, pero este trabajo no puede salir tan bien si no le estaremos a ellos detrás. Los técnicos, los músicos, todo el equipo que nos acompaña siempre son prácticamente nuestros hermanos, ¿no? Gente que lleva trabajando con nosotros toda la vida. Para nosotros es una garantía en el escenario contar con gente que sabemos que se va a dejar la piel para que el show sea perfecto. Para nosotros es fundamental que nuestro equipo sean muy buenas personas y gente con un gran corazón y que lo hacen, aparte de porque es su trabajo, porque nos quieren y nos desean siempre lo mejor, igual que nosotros a ellos. Es una maravilla, es un placer, es una familia de verdad, una familia circense que vamos por todo el mundo, como el carrito de Pinocho, ¿no?